El pasado domingo sobre las 10 de la mañana se presentó un accidente en la obra de ampliación que se adelanta en el aeropuerto de Quibdó, dejando como resultado dos personas heridas. En la entrevista de misiones locales, los ingenieros responsables de la obra aseguraron que el pasado 12 de junio una traptomula llegó cargada de estructuras metálicas para el puente que se construye en el aeropuerto El Caraño de Quibdó. Por el mal estado de las vías, las estructuras se desacomodaron y al ser descargadas, una de ellas causó lección en el conductor Miguel Quintero en su mano izquierda, quien se encuentra estable pero deberá ser trasladado al Hospital San Vicente de Paúl de Medellín para adelantar cirugía. Por otro lado, también señalaron que el otro afectado, quien corresponde al nombre de Federico Toro, quien se desempeñaba como soldador de estructuras metálicas, sufrió un esguince en su rodilla derecha y se encuentra incapacitado por siete días.